Yo soy Carmen Parra Velasco, soy pintora, nací en la Ciudad de México. Yo entré a la Nacional de Artes, a la carrera de Comunicación y por sugerencia de algunos maestros, yo fui alumna fuera de la Universidad del Maestro Alfonso Durán Vázquez, pintor surrealista mexicano y dentro de la Universidad del Maestro Jorge Chuey, ambos me sugieren incursionar más hacia la carrera de Artes. Y empieza mi formación como pintora, como artista. Sin embargo, es poco lo que yo pinto en la escuela. Yo me considero más bien una pintora autodidacta. Hice la carrera, la maestría también en hueco grabado. Mis inicios son más dentro de la gráfica y el dibujo. Y paralelo a la carrera y a la maestría, yo empiezo a experimentar con la pintura, con mis propios medios. Empecé a exponer, a buscar las galerías. Entro con María Maldonado en la Galería Quín, en el Centro Cultural San Ángel. Participo en algunas bienales. Y bueno, llego aquí a la ciudad de Pachuca, al estado de Hidalgo, hace 10 años. Y desde entonces sigo realizando aquí mi producción plástica. Y también la actividad docente que venía yo dando desde la Ciudad de México. De alguna manera, mi decisión de ser pintora se fue dando. Me considero muy curiosa, plásticamente hablando. Es un tipo, es como un apetito plástico. Siempre ha sido un trabajo sumamente personal. A veces mi producción ha sido escasa, un poco por lo mismo y por los tiempos que otras cosas y la vida misma va permitiendo. Pero cada cuadro, un poco en palabras de Robert Hughes, es una búsqueda por esa sensación de atinar algo, atinar algo personal. Lo que dice Paul Klee, que el arte es, la pintura es el medio por el cual se hacen visibles las cosas invisibles de la vida y del alma, me agrada y me identifico mucho con esa frase. Para mí la pintura es como un diario sumamente personal de esta situación de estar vivo. Cada cuadro, después de terminado, me revela realmente qué es, en dónde estaba yo y un poco qué es lo que era yo. Y creo que si hubiera que hacer un diario, en mi caso, como el de muchos pintores, pues habría que ver su obra. Hay una serie como de collage, muy inspirada en los grandes, como estos espectaculares que se ven en las carreteras, que un poco inicia cuando cambio de la Ciudad de México para tradicar acá en Hidalgo. Y es todo este collage de ver diferentes anuncios, cómo se van mezclando y encimando unos a otros, como un proceso de la vida misma. Junto con eso, está la serie de los bodegones, ahora más coloridos, que este tipo de manejo de color viene siendo reciente y nuevo en mi obra, porque casi toda es más en cuestión cromática, más gráfica, es casi monocroma, los sepias, los blancos y los negros, un poco como los extremos encontrados en una imagen. Yo fui una pintora tardía, porque incluso cuando termino la carrera, todavía no estaba muy cierta en continuar con esto, pero bueno, mi maestro, hasta entonces Alfonso Duran, me dijo, es una cuestión también de vocación. Pinto ciudades, pinto objetos, pinto cosas, bodegones, quizás siento mucha atracción por los objetos. Pinto cosas cotidianas, me gusta en la pintura quitarles lo cotidiano, intentar darles este aire no solemne, pero profundo que tienen las pequeñas cosas. Por eso las bicicletas, los trenes, los objetos, cosas de cocina, me gustan porque me implican un reto, es hacer algo más con lo más pequeño. Para mí es el fondo de la pintura y por lo que la considero algo tan magnífico, tan noble y tan necesario. Creo que la pintura, como en mi caso, como en muchos otros, es quizá una compañía sumamente entrañable. Y la pintura, en mi experiencia como pintora y como maestra, veo que es infalible el que las personas realizan una conexión y tejen, construyen puentes hacia ellos mismos. Yo pinto como lo enseño. El resultado es un resultado que las cuestiones plásticas y el oficio va a ir madurando y les dará mayor o menor presencia plástica o estética. Pero junto con, quizá más importante, la actividad creadora es una actividad de ser. Es una actividad que exige estar presentes en el momento en el que uno lo hace y de conocerse y de sentirse bien, de afirmarse como un pensamiento único y singular. La pintura y todo el lenguaje plástico, llamado lenguaje, no es otra cosa sino un pensamiento. Entonces, si nosotros pintamos, nosotros estamos generando un pensamiento y un pensamiento sumamente personal. No creo en la pintura decorativa, yo creo en la pintura como una ventana a la presencia humana.